El Instituto Tecnológico de las Américas ofrece su oferta académica de cursos, talleres y diplomados en cada una de las áreas de sus centros de excelencia. Mecatrónica, Manufactura Automatizada, Redes de la Información, Software, Multimedia, Escuela de Idiomas, Escuela de Cine. Contamos con profesores certificados, programas especializados y laboratorios con los más altos estándares de calidad. Para más información visita nuestra página web itla.edu.do. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor. Gracias.